Carnalillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sao Z Y bueno, en esta ocasión va a ser un vídeo un tanto diferente Como ya se pueden haber dado cuenta, carnales, hay una polémica que se está formando Bueno, no es una polémica, güey Hay una situación Hay una situación inexistente en estos momentos en la red Que está, pues obviamente causando demasiados escándalos, güey, está dando mucho de qué hablar Porque ya han de saber algunos y los que no, pues les informo Es la ley telecom, o como yo le llamo, la ley te la meto Entonces, carnales, vamos a hablar un tanto serio si no ¿Por qué? Porque yo voy a dar el punto de vista y lo que para mí es esta Bueno, es que no es para mí, sino es lo que realmente se trata la ley Pero simplemente lo voy a dar a entender con mis palabras, ¿ok? Por si de una vez o estás pensando que voy a decir cosas así muy de No, pues es que mira, según el artículo, bla, bla, bla Yo opino que la ching... Nada, güey, o sea, yo voy a hablar como soy, voy a saber cómo es mi forma de ser Te voy a hacer entender las cosas Pues, a mi modo, ¿no? Entonces, bueno, carnal, vamos a empezar ¿Qué es la ley telecom? Ok, la ley telecom En resumidas cuentas, güey, es una ley que simplemente quiere privatizar nuestra comunicación O privatizar nuestro pensamiento O nuestra forma de liberación que es las redes sociales, precisamente Es las, bueno, redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter, o sea, las más comunes, ¿no? Donde, donde estas redes lo que nos sirven mucho, carnales Bueno, algunos lo ocupamos simplemente para chatear o lo que sea Pero hay otra gran parte también que lo usamos para dar nuestro punto de vista Para expresarnos, ya sea en un video, ya sea en un tweet, en un hashtag, en un comentario de Facebook En una página, lo que sea Este, obviamente también puede ser radio, lo que sea Pero es más enfocado a la internet, ¿ok? Entonces, es eso, carnales Lo que quieren hacer es, en cierta forma Privatizarnos, este Censurarnos, más que nada Este, envolvernos, así como que En una bolita para que no salgamos de ahí Para que no seamos revoltosos, pues Lo que se quiere lograr con esto Es que no se hagan movimientos por medio de la internet Movimientos, no sé Que sean de, de, de sociales Movimientos sociales, se puede decir, ¿no? Que por ejemplo, tú quieras No, güey, me estoy expresando de Porque no me gusta que, que esté tan pinche cara la gasolina O el camión, güey, lo que sea Este, y haces un movimiento en internet Haces un hashtag para que todos estén dando su punto de vista Eso ya no se va a poder hacer, carnales ¿Por qué? Porque el gobierno lo único que quiere Es que te tenga Que esté sentadito, güey Que simplemente tú escuches lo que te tengan que decir Veas lo que tengan Lo que quieras que vean Eh, y sencillo No opines, cállate, güey Simplemente sé una marioneta Entonces, carnales Es por eso que este movimiento se acaba de iniciar, ¿no? Es una mentada de madre lo que quieren hacer estos güeyes Se supone que este movimiento inició el día de ayer 21 de abril Hoy es 22 Pero también hoy es, hoy es otro día Se supone que hoy lo que quieren hacer Pues si te interesa Exactamente no sé dónde Pero ahí te dejo los links aquí abajo Más que nada, más bien el link De, de, de toda la información esta Donde tú puedes checar bien Qué es lo que se está haciendo Qué es lo que se va a hacer Y el link oficial o completo De la ley, ¿ok? De la ley Telecom Por si quieres tú informarte más Aquí está el link abajo en la descripción Entonces, te digo Lo que hoy se hará es salir Dicen a las 6 de la tarde Eh, con luces Para formar un hashtag humano Exactamente no sé cómo está la onda Pero lo que nosotros podemos hacer Si no queremos salir Y lo que está más a nuestro alcance Y que ayuda demasiado Es comentar en el Twitter Con el hashtag Enrique Peñanito Versus el internet De cualquier forma aquí abajo Van a estar en la descripción Ese, eh Enrique Peñanito Versus el internet Hashtag también No más poder Al poder Y hashtag Contra el silencio MX Les digo Están aquí abajo en la descripción Apóyanos carnal Simplemente eso es algo Que a ti también te concierne Güey Porque así de sencillo Fíjate Eh Pueden tener Güey acceso O sea De cualquier forma Ya tienen acceso Aunque tú creas Que estás seguro En tu privacidad De tu computadora No güey Todos tienen acceso De saber Bueno no todos Pero las leyes convenientes Más bien los Los convenientes Las personas convenientes Que están a cargo De todo este desmadre Pueden ver lo que estás haciendo Güey Pueden saber quién eres Lo que sea Pero digamos que ahora Lo puedes saber Se puede decir La policía O la chingada Lo que sea De una manera más fácil ¿Por qué? Porque ya va a ser una ley Ya va a ser algo legal Ya va a ser algo más accesible Para ellos O sea que si tú estás En tu compu Güey Viendo acá no sé Algún sitio Porno O alguna pendejada Yo qué sé Güey Van a saber a qué Lo están haciendo Y si quieren Te pueden localizar Y si quieren Te pueden privatizar De esa página O te pueden censurar El internet O de manera momentánea O como sea ¿Ok? Así de sencillo Si tú empiezas de revoltoso Lo que van a poder hacer Es censurarte tu página Censurarte el internet De manera temporal O permanente Así de sencillo O sea De cierta forma Ya no tienes privacidad Y ya no tienes Privilegio Ya no tienes El derecho De expresarte De mal De alguna persona O de hacer algún movimiento Por medio de internet Así de sencillo ¿Y por qué están haciendo esto? Porque saben Saben perfectamente Que por medio de internet La gente se está moviendo Demasiado Y alcanza lugares Puta O sea Es mundial Este desmane Entonces es la mejor manera De comunicarnos De estar asociados Entonces es por eso Que lo quieren privatizar Que lo quieren hacer Más exclusivo Según ellos Entonces bueno Esto es de lo que se trata Ya sabes que es Una ley que quiere censurar El internet Páginas no sabemos todavía Pero lo quieren censurar Y lo que pueden hacer Si es que lo lleguen a hacer Es eso Simplemente buscarte Donde tú estés Qué es lo que estás haciendo Si ven que estás así Como que sospechoso En lo que publicas Pueden contactarte Pueden bloquearte Pueden hacer lo que quieran Simple y sencillo Te tienen en las manos Así de fácil Ya los tienen bien cogidos Pero los van a tener todavía más Este era como que el espacio Donde podías tú liberarte Pero ya tampoco se va a poder Si es que esto se logra Lo que he leído hasta el momento Carnal Es que creo que ya se está Alivianando la cosa Creo O sea ellos no han dicho Que se descarta Están así como que Bueno quizás No Todavía está vigente esto Entonces tú todavía Puedes ayudar comentando Por medio del Twitter Con los hashtags Que están aquí abajo Entonces carnal Te digo Eso es lo que te concierne A ti como youtuber A ti como suscriptor A ti como tuitero Como facebookero Como lo que sea Que seas carnal Te concierne Porque estás viendo este video Y te gusta por lo tanto Las redes sociales Entonces bueno Simplemente Ajudanos con estos comentarios Porque te digo Esto lo tenemos que hacer juntos Porque es algo que Pues carnal Eso es lo que tenemos Es nuestro Entonces hay que cuidarlo Como dice una imagen Muy chingona Que te voy a estar pasando aquí también Si hoy no hablas Es porque no quieres Mañana no hablarás Porque no puedes Así de sencillo Carnal Que pases un excelente día Y esperamos de tu apoyo Ya sabes que esto Aunque se supone Que esta semana Va a ser el desmadre Y que nada Va a ser en estos dos días Los que iba a estar del movimiento A ti que te valga madre Hay que estar chingando Hasta que esto Por completo Se acabe Ok De cualquier forma Yo voy a estar aquí Informándote cualquier novedad Y bueno carnal Espero que te haya gustado el video Ya sabes que si fue así Te encargo tu like Ayúdanos para que No nos privaticen Para que no nos callen Para que no nos silencien Sale Entonces nada Espero contar con tu apoyo Y ya sabes Ayúdame compartiendo el canal Y suscríbete si eres nuevo Pasa un excelente día Muy buena vida Bye Aún más 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 Aún más